Saludos, muy buenas tardes señoras y señores. La coalición Izquierda Unida que mañana se sentará a negociar con el Partido Socialista el pacto para volver a gobernar esta región ha reunido esta tarde a su consejo político para expulsar a los militantes del Partido Comunista que son críticos con la organización. Ellos aseguran que no se trata de una expulsión sino más bien de una depuración de suspenso de militantes que afectaría a Roberto Sánchez Ramos, Telso Miranda o Francisco de Asís entre otros. En ese mismo consejo político debía estar el actual consejero de Justicia y Seguridad, Francisco Javier García Valledor al que la policía no le ha dado hoy una buena noticia al reconocer en un informe que él mismo fue quien propinó empujones e insultos a militantes del PCA y al periodista Juan Vega en los incidentes producidos en la sede de Izquierda Unida el pasado 31 de mayo. Es sin duda una de las noticias de este jueves que comenzamos a desarrollar tras los titulares. Izquierda Unida reúne a su consejo político a puerta cerrada para expulsar a los militantes del PCA. Aseguran que se trata tan solo de una depuración de suspenso de militantes. Mientras, la policía ha hecho público un atestado en el que se reconoce que el consejero de Seguridad fue uno de los que propinó empujones e insultó a militantes del PCA en los incidentes del 31 de mayo. Izquierda Unida se reunía esta tarde en consejo político y a puerta cerrada para tratar lo que para ellos es una depuración de su censo que incluye la baja del secretario general del Partido Comunista en Asturias, Francisco de Asís Fernández, y entre otros también el concejal de Asamblea de Ciudadanos por la izquierda, Roberto Sánchez Ramos. Izquierda Unida, que celebraba esta reunión a puerta cerrada sin presencia de cámaras, ha recalcado que no se trata de una expulsión, sino de una actualización del censo del partido, ya que para esta fuerza política no pueden formar parte de Izquierda Unida aquellas personas que se han presentado o apoyado a otras formaciones. Así las cosas quedan fuera de Izquierda Unida todos aquellos que durante la pasada campaña electoral se presentaron o ayudaron a candidaturas independientes de izquierdas en Oviedo, en Llanes, en Lena o en Cudillero. La expulsión de estos militantes se produce semanas después de los incidentes acaecidos en la sede de Izquierda Unida en la Plaza de América. Y precisamente de esos incidentes tenemos que hablarles ahora. El consejero de Justicia, Francisco Javier García Valledor, de Justicia y de Seguridad, propinó empujones e insultó a militantes del Partido Comunista de Asturias. Así consta en un atestado incluido en las diligencias que lleva el juzgado número 4 de Oviedo a raíz de denuncias de militantes del PCA. Lo dice la propia policía en uno de sus informes. El pasado 31 de mayo se produjeron diversos incidentes debido al enfrentamiento entre militantes de Izquierda Unida y del Partido Comunista de Asturias por la titularidad del inmueble que comparten en la Plaza de América. Como consecuencia, cuatro militantes del PCA y el administrador de la página web del comentario TV, Juan Vega, denunciaron a miembros de Izquierda Unida por agresiones. En el atestado policial, los funcionarios hacen mención expresa al consejero de Justicia y Seguridad. En el documento se explica que los policías estaban informando a dos militantes del Partido Comunista sobre determinados trámites a seguir cuando Francisco Javier García Valledor irrumpió totalmente alterado propinándoles empujones y llamando golpista a uno de ellos. Por cierto, que mañana se van a reunir de nuevo PSOE e Izquierda Unida para hablar del pacto de gobierno regional. Ayer ya, la Asamblea de Izquierda Unida de Gijón votaba a favor de negociar con el Partido Socialista para formar de nuevo un gobierno de coalición entre el PSOE e Izquierda Unida en el Ayuntamiento Gijonés. De esta forma, el voto de Izquierda Unida en pleno de investidura del sábado no es ninguna sorpresa. Va a ser a favor de la cabeza de lista de la candidatura socialista, Paz Fernández El Grosso, que será regidora de esta forma por tercera vez consecutiva. A la Asamblea asistieron ayer un centenar de personas y se prolongó durante algo más de tres horas. Al final de la misma, el coordinador local de Izquierda Unida, Jesús Montes Estrada, señaló que una de las bases de la negociación con el PSOE es la presencia de Izquierda Unida en las concejalías y en otras instituciones municipales para poder sacar adelante el programa de su partido. Izquierda Unida buscará representantes de Los Verdes y Bloque por Asturias para que tengan también representación en los consejos administrativos de empresas municipales o entidades públicas. Montes Estrada citó también el tema de la yingua como uno de los puntos de la negociación y justificó el enfrentamiento interno producido en Oviedo por la sede del partido. En este sentido, fue llamativo el que asegurará que espectáculos como el de la Plaza de América se darán ese y los que hagan falta. El costuriano fue nombre de los demás dios no 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 no